El español Alberto Contador dijo durante la segunda jornada de descanso en el Tour de Francia que sin las caídas sufridas ahora estaría luchando por el amayot amarillo y se mostró súper motivado pero realista para luchar por un triunfo de etapa. Las caídas te ponen psicológicamente al límite, dice. No creo en el destino de la mala o buena suerte, pero hay veces que lo dudas. Luego cambias el chip y sigues adelante. Sin las caídas, creo que ahora estaría luchando por el amayot amarillo, dijo Contador en el hotel de reposo en Le Chambon, Sur Le Cnon. Contador, tranquilo y confiado, no tira la toalla y se siente dispuesto a jugar sus bazas sin renunciar al podio. Lo voy a intentar, pero me saca mucho tiempo. Mis objetivos son realistas y pasan por una victoria de etapa y sobre todo disfrutar de la bicicleta. Por ejemplo, el otro día viví momentos especiales cuando me escapé con Landa. Hay veces que no me acuerdo de las victorias, sino de momentos como aquel. Únicamente el poder disfrutar encima de la bicicleta. El ciclista madrileño recalcó que mientras esté en carrera, todo puede pasar. Si te pones límites, te frenas. Mi objetivo no es el podio, es ganar una etapa, pero cuidado porque aún pueden pasar muchas cosas. A pesar de las caídas y contratiempos, Contador no mira atrás y piensa en momentos emocionantes, con él como protagonista. He trabajado mucho para llegar a tope al tour. Entrenando, batí el récord que tenía en el puerto de la Morcuera. Luego, en el tour, sufrí caídas que me lastraron. Nunca me planté la retirada. Sobre todo, por respeto a los patrocinadores y los aficionados, explicó. Sobre su papel en carrera y estrategias a seguir, el corredor de Pinto abrió el abanico de posibilidades, pero ante todo, con espíritu de libertad. Tengo que hacer mi carrera, pero es cierto que algunos corredores se pueden convertir en aliados, pero no cualquiera, porque algunos no tienen piernas o no quieren colaborar. Por ejemplo, en Formigal no había nada preparado y se vino Quintana, y el otro día Landa. Depende de quién te acompañe, puedes intentar alguna estrategia o no. Lo ideal sería alguien del top 5, dijo. Me puedo mover como me apetezca, pero tengo que buscar la mejor carrera para mí, sin pensar en favorecer a nadie, apuntó. Ante la semana decisiva con el paso de los Alpes, Contador advirtió que será más decisiva la etapa de Galibier que la de Izoart. El Galibier es un puerto que me gusta, largo, duro, al final por encima de los 2.000 metros de altitud, donde muchos se vienen abajo. A mí se me da bien, y siempre mejor los Alpes que los Pirineos. Esa etapa será más decisiva que la de Izoart, porque esta última es más previsible y la gente irá a aguantar sin perder tiempo. El Galibier puede quitar opciones de podio e incluso de victoria, añadió. Preguntado también por la declaración de Miquel Landa, la que aseguró que nunca más irá a un equipo para ser segundo, el líder del Trek ofreció su punto de vista. En cualquier aspecto de la vida tienes que tomar decisiones, y en este caso debes decidir la oferta que te ofrezca más posibilidades. Jack vio la experiencia en el Estaná, y ahora le vuelve a suceder. Tienes que decidir por tus intereses y por la confianza que tengas en ti mismo, explicó. Sobre su participación en la próxima Vuelta a España, Contador dejó su decisión en el aire. En el equipo hay varios intereses. También tiene sprinters, y no siempre hay compatibilidad. Si voy a la Vuelta es para disputar. Aún estamos pensando el asunto. Gracias. Gracias. Gracias.